¡Suscríbete! Estos puños Iban, los que están ahí arriba Pensé que iban a ser los de El Bacher, pero no Así que bueno Me mintieron como una Como una quinceanera ¡Uy! ¡No! ¡Ah, la puta madre! No lo vi que tenía arma Yo mato gente Mucho no me fijo ¡Oh, la UC! ¡Oh, fuck! Bien Te dice que es más Es más útil para el control De más de multitudes Por su fuego rápido Así que supongo que Van a venir un montón ahora ¡Ah, bien! Si aprieto para adelante Hace piruetas, mira Ahí está, a ver Yo creo que les estoy pegando ¡Ok! Está bien, ellas también tienen Esto Esto No sé si tomármelo como algo justo O algo injusto No tengo idea ¡Boludo! ¿Por qué? Está bien que tienen una fucking UC Yo también Pero Te la re perdí Me cague a tiro Bien Ya tengo la UC Así que Esas minitas con UC Son Impresentables Me enojaron La verdad no pensé que me iban a enojar Con el juego Pero acá estoy Cuasi enojado O sea que todavía no No estoy En el Rage ¡Ah! No me di cuenta Buah Buah Falta poco, ¿eh? Ahora cualquiera me gana Atrás había una Ah, ahí está Acá estaba la minita Con Con su mierda, ¿no? ¿Cuál es? La de rojo ¡Ah! ¿No le puedo pegar? Dale Con chonita De tu madre Ay, Dios Dale ¡Uh! Mira Entre la chaboncita con Con mierda Y los tipitos con escudo Y escopeta No sé ¿Con cuál voy a putear más? Todo depende De cuál es Aparezca el más ¿Qué te reí, pelotú? ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? Parezco gracioso Ah, mira Puedo romper la mesa Bien No hay ninguno Con esto Con mierdas ¡Ah! ¡Eso sí tiene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué injusto que sos, boludo! ¡Uh! Es que vi un Un disparo a quemarropa Dos veces Pero esa no las podés esquivar todas Eso es lo que me rompe La verga, boludo Bueno, tuve que hacer un descansito Después de lo que vieron Hasta ahora Porque No daba más Había jugado todos los capítulos seguido Necesitaba un descansito Así que vamos a ver si funcionó Y lo pasamos enseguida A ver Ahí La verdad que las minitas del De las UCI son Una miseria Las odié Fuertemente Hacen mucho Mucho daño Y Y no sé Capaz que soy yo Igual el que No le encuentre a la vuelta Creo que Arrincon Arrinconar Es la mejor opción Pero eso ¿Ves? ¿Cómo hago ahí? Ah, no, no No hace mucho daño Porque ahí me pegó un par de tiros Y tampoco es que me haya hecho La barbaridad de daño El problema es que Es difícil esquivarlas Bueno Dale Se puede ir muriendo Dale Dale Vamos Bien Comprensión Buena Dale Me van a matar Bien 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 Vale Pelado Bien Uh Medio complicado Esto Algo me dice Que me tendría que cubrir Lo vengo diciendo hace rato Pero Uy Uh, sí Pero es difícil Acordarse De eso En el medio De una pelea Bien Muertísimo Muertísimo Bien Bueno Acá vamos a usar La UCI O la pistolita A ver Ahí está Vamos a usar la pistolita Va como piña Total No los tengo que ver Solo se tienen que morir Se pueden estar cubriendo Porque a veces Les dejo de sacar videos Uy Eran un montón Acá hay más ¿No? Sí La Roxy El Franco ¿Qué pasó? No lo traje A ver Vamos a probarlo Oh Bruce Lee El mismo que usan En Killed Beetle Me gustó Ah Sí Ah Qué perro De mierda Ahí está Dale Perro De mierda Mira la bosta Váyanse a cagar Perros Y las conchas De su madre Gente Y la concha De su madre Ah Acá donde morí Ahí está Va a tirar una granada Ahí No Ahí está Ahí está Ay Ay Dios Situ urgente Más vida Ahí está Ahí Me caigo Me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Bien Hay vida Me gusta Me gusta Epa Me está disparando Desde acá Te pases de vergas Tremendo Bien Acá es Por acá No Ay Creo que es por ahí A ver Sí No Se acabó Se acabó No estaría de puta madre Terminado Uy Dale Es necesario Que haga Tres pasos Y me encuentre Con una pelotuda Con UCI Es necesario En serio En serio Te pregunto Buenísimo Acá Bien Bueno A ver Estuvo fácil Bien Por supuesto Que hay Más Pelotudas Dale Le pegué A todos Menos a la que Le quería pegar Con la Ay Dios Quiero pasar Este nivel Tengo cagazo Lo que pueda haber Acá Hay un Acá hay algo Para tomar Pero tengo toda la vida Y hay Bombas Hay un ferrete Que murió Bien Bien Uy Un pelotudo Bien Bueno Eso con Una granadeta Los cagás Ahí está Un pelotudo Un pelotudo Bien Estarán un poco Pasados De Amperos Bien Uno murió El otro va a venir Con todo corriendo Seguro Ahí viene Ahí está Ahí a tiro Fantástico Se acaba Estaría bien que se acabe ¿No? Se acaba Acá subimos Vamos que Broly puede Broly sabe Acá Iba a tirar Una granada La tiré mal Ves que por ahí Confío que la Que va a rebotar En el escenario Todavía me sigue pasando El mismo problema Ahí está Bárbaro Acá Por acá Bien Va a venir Alguien grande Si ¿No? Esa tiene No Tiene palete Igual el palete Es heavy No es que Sea sencillo La que tiene palito Bien Y acá Por acá arriba Es larguísimo El nivel este Boludo Se me hace largo Porque Esa si tiene No 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 Lo Sigo por acá Bajamos Acá hay para explotar Acá hay tantos para explotar Secreto Vamos a dejarlo ahí Por si viene alguien corriendo Y tenemos que salir Por aquel lado Llegué? Bueno Capaz que había un Bueno Pero llegué Llegué Ah boludo Lo que me costó este nivel La rosa La serpiente y la rosa Yo creo firmemente Que es el nivel que más me costó ¿Shank? Yo pensaba que estés muerto ¿Y nos hemos conocido? ¿Me mentirás? ¿Nos hicimos un nudo juntos? Dime dónde encontrar Angelo Sabes, estás un poco pesado considerando que estás en territorio de Venom ¿Es que se vea como que yo lo puedo? Te haces un buen punto ¿Estás buscando a Angelo? ¿Otra vez? Pensé que estabas muerto ¿Qué te parece? Mano, oh man, Cesar debe ser piso Quiero decir, escuché que eres el segundo de Cesar Podrías haber tenido algo que querías, hombre Las chicas más fuertes, las cuchas más fuertes Yo hubiera matado a un elefante si Cesar querías que yo Cesar me merece algo de una vez ¿Hm? Me miedo de que te deshacer mi loyaltad Te deshaceré de la tierra Si, te deshaceré lo que no le daría a mi propio hijo Si Mira por aquí Esto fue todo tuyo, y te pones en él No quiero decir, no disrespecimiento Tienes que matarla ¿Matarla? Prove que estás dispuesto a pertenecer a esta familia La única familia que importa No te voy a dejar de deshacer, Cesar Y este quiere tirar toda la mierda Porque quiere a una Y este quiere que lo mate Y él dijo que no Así que Ahí debe ir el conflicto del juego Igual empieza el juego como que Empieza el juego como que hubo algo Antes Mira ahí dos cosas Ah What the fuck ¿Qué es eso? Están seguros Y recuerden No de amor No de amor Un sadomaso Como me gustan Dijo Bien Hay algo que cuelga ahí Esta Dijo Se puede poner muy oscuro enseguida No Que Sale Gente de ahí Tampoco Igual Cuando te morís la primera vez Seguro te dicen Algún consejo A ver Tiro de esto Porque todavía no sé bien Qué hacer No Debe tener algo que ver con eso No O con los tipitos Sí Con los tipitos Ah Le pinta el contacto Al Y ahí lo agarro Bien Bueno Siempre Obviamente Cuando yo lo tengo que agarrar Tarda mucho Así no podés No Otra vez tardé Un huevo La concha De su madre Encima me doy cuenta Es un bajón Dale Dale Agarralo Ponete cariñoso Con el Con el oso Ahí está Ah ¿Qué tengo que apretar? Nada Bien Bueno Está un poco Uy Un poco más claro Que el resto De los De los personajes ¿Por qué salta tan alto? Boludo ¿Por qué salta tan alto? Oh no Olé Ahí está Viste Te dice Mantén a los esclavos Entre el chaboncito Y tú Vení para acá Vení para acá Vení para acá Encima se pone Cariñoso Extra Extra doble Vení acá No Me acerqué mucho Olé Lo que pasa es que Concha de su madre Boludo Es re injusto Estoy enojado Dale Vamos 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 Si Si Ya entendí No me jodas Bien ¿Qué le pasó a la música? No hay música en este corte Tardo un huevo Bueno Tarda mucho Y me pone de los pelos Si hago así Si salto Capaz que Que hago el movimiento ese que Se tira Ah bien Así ves Bien Ay le tironeé algo del pezón No No digas que eso fue así Ahí viene el choncite Vení, vení Claro Tengo que saltar Ah Pesanitos El Denny Tengo que ¿Cómo es? Uh Pegar un salto Porque si no Porque si no Dejá de hacer eso Me duele Boludo Pues si no Pego el salto Me quedo acá Ah ok Me caigo Hace para arriba Un huevo Y tardo un huevo Pero me quedo acá Y Medio boludo El Denny A ver Está bien que está Falto de amor Y respeto Pero Mira Hago así No Le arre Bien Ole Tardo un huevo Ah Ahí tengo las cadenas En las manos Oh Fuck Un poquito violento El solo quería Amor Che cortita la Cortita la pelea Pero bueno No importa Buenísimo Cambiamos traje Ganamos al jefe No tenía música Es un shape Como ¿Qué de la fuck? Ha Te digo Es un precio ¿Me ¿Más? Opa Ahora tiene el pene Muy grande Shank Ustedes sabrán disculpar Bien Ahí tengo las armas Las heavy weapons Bien Vamos a Ponerlas ¿Viste? Tenía que venir Listo Ah Me falta la katana Che ¿Por qué la katana No la tengo? Bueno Vamos a hacer algo Powerful chain Ajá Bueno Vamos a dejar el capítulo De hoy por acá Vamos a enterarnos Cómo funcionan Estas preciosuras En el capítulo que viene Porque La verdad que Me costó mucho El nivel pasado Y Sufrí Intensadamente Así que si es la primera vez Que veo uno de mis videos Pásense por el canal Si les convence el contenido Suscríbanse Y compartan Que siempre ayuda mucho Nos vemos la próxima Chao